¿Cómo viajar a Suiza y en Suiza? ¿Cómo están amigos? Soy el Sandro Lor Banquetas. Para quien no me conoce, vivo en Suiza, bueno, toda mi vida ya vivo en México y conozco muy bien mi país, soy medio italiano, medio suizo y una de las preguntas que siempre me hacen es ¿Oye, cómo puedo viajar a Suiza? Entonces, quiero contestarles bien, pero obviamente no es fácil, no es fácil, estamos hablando de uno de los países más caros y más estrictos del mundo, no es Unión Europea, no es un país en donde cualquiera puede entrar, sobre todo si no tiene dinero, porque te sacan de la nada. Entonces, quiero que entiendan bien todo eso. Ya habrá más temas y haré más videos sobre esto, pero aquí nos vamos a enfocar en un solo tema. ¿Cómo viajar de tu país, México, Latinoamérica, a Suiza? Y sobre todo, ¿cómo viajar adentro de Suiza? ¿Cómo moverse? Porque el transporte en Suiza es una de las cosas más caras que hay. Vamos a verlo. Gracias por ver este video y pues sigue a mi página Lord Viajes para más consejos de mexicanos y latinos viviendo en Suiza o como yo, que conocen bien el país. Ok, vamos a ver. Este video, ponte cómodo porque va a durar un buen ratito, pero quiero que entiendas bien y que conozcas bien, ¿ok? Normalmente hay tres maneras principales para llegar a un país. En avión, en barco, por mar, o en carretera, coche, caminando, ¿no? Vía tierra, ¿no? Entonces, vía aérea, vía mar, vía tierra, ¿ok? En cuanto a Suiza, ya podemos descartar la vía del mar porque Suiza es uno de los pocos países que no tiene salida al mar. Tiene muchos ríos. Son los países que sí tienen mucha agua dulce, lagos, ríos, cascadas, etcétera, pero no tienes salida al mar. Entonces, olvídate de llegar vía mar porque no vas a poder. O sea, a menos que vayas por Arriba, Alemania, Baja, Serreno, etcétera, etcétera. Solo se puede llegar, básicamente, entonces, en avión y en coche, ¿ok? Déjate de cosas. Avión, Cancún, Zürich, directo. No hay de otra. Yo también antes pasaba por Madrid, luego pasaba por Frankfurt, Alemania, y siempre eran dos o tres escalas por Estados Unidos. Vídate, pura pinche pérdida de tiempo. Amigo, desde ya unos años, la compañía Edelweiss, una de las dos principales de Suiza, la otra es la Suisse, que de hecho es la principal. Edelweiss es como una filial, un poco más barata, de hecho. Edelweiss hace a la semana dos vuelos directos Cancún-Suiza. Tiempo de recorrido, 10 horas en verano, 11 en invierno, porque tiene que ir más arriba, es diferente el recorrido. Entonces, 10, 11 horas, no es rápido, pero es un vuelo directo. ¿Costo? Escúchame bien. ¿Costo? Y yo jamás he pagado más de mil dólares. Jamás. 20 mil pesos. Jamás. Obviamente, si no vives en Cancún, por ejemplo, yo en Monterrey, tengo que agarrar otro vuelo, calcula tus 3 mil pesos. Y sobre todo, calcula que tienes que llevar maleta, una maleta tienes a disposición, de 23 kilos. 23 kilos, porque en México son 25. No lleves 25 en esa maleta, porque llegas, y vas a tener que quitar 2 kilos, o pagar extra 80 dólares mínimo. Ve a Suiza con tu maletota, una sola, llena de 23 kilos de cosas, un litro de alcohol, puedes llevar máximo, tabaco, valiamente lo que quieras, cajetilla, la que quieras, pero máximo un litro de alcohol, para no caer en aduana, un kilo de carne, no es que te vas a llevar los tacos, llévate tu salsa Valentina, etc. Tú sabes mejor. Pero déjense de cosas. Otras opciones, claro, hay Choe México, Madrid, Milán, Choe México, Frankfurt, Milán, Milán es muy cerca, Milano, de Suiza, porque el aeropuerto está, en el norte de la ciudad, a media hora, de la frontera con Suiza. Si no, por alguna razón, no puedes llegar directo a Suiza, quieres darte una vuelta por Italia, muy recomendada, por Milán, hermosa ciudad, entonces, ve a Malpensa, que es el aeropuerto principal de Milán, en Malpensa, luego podrás tomar un trenecito, que te lleve directo al lugar, que de hecho es donde estoy, es mi ciudad en el sur de Suiza, ¿ok? En otro video hablaré bien, cuál ciudad, cuáles ciudades visitar de Suiza, Lugano, sin duda alguna, es hermosa, es tranquila, es el sur de Suiza, la parte italiana, te vas a encontrar muy bien aquí, porque todos los humanos hablan medio español, como yo, ¿no? Entonces, si ya llegaste a Suiza, aquí, ¿cómo te mueves? Eso es uno de los problemas principales, de quién viene a Suiza, el costo del transporte, decimos que, en promedio, ¿no? El suizo, le gusta agarrar el coche, pero no le gusta el tráfico, y se hace mucho tráfico, entonces, lo que hace es tomar el transporte público, estás en Zúrich, llegaste a Zúrich, primero ve a Zúrich, ¿no? En Zúrich, te puedes mover con los miles de transporte público, es una de las mejores ciudades al mundo, en cuanto a transporte público, toma el tren, te lleva de un lado a otro la ciudad, y adentro de la ciudad, tomas el tram, que es la tramvía, o sea, es un trenecito muy lento, medio en la ciudad, luego hay camiones, hay otros camiones, que te llevan a pueblos diferentes de Suiza, son camiones amarillos, los de la posta, los correos suizos, tipos en alemán, la posta en italiano, son unos camiones grandes, o chiquitos, depende, normalmente amarillos, pero también hay azules, que te llevan a los diferentes pueblitos, y partes de Suiza, olvídate del taxi, el taxi, tómalo solo si es tu último, último recurso, en Zúrich hay Uber, creo que es la única ciudad de Suiza, que tiene Uber, Geneve creo que también, pero Lugano no tiene, Basel no tiene, o sea las ciudades un poco más chicas, no lo hacen, como en Cancún, hay sindicatos de los taxis, y te obligan a tomar taxi, mínimo, mínimo es 500 pesos, la mínima carrera en Suiza, de taxi, mínimo, claro puedes tomar el tren también, es muy cómodo, es muy padre, ves las Alpes, ves las montañas, ves los lagos, el único problema es caro, si tienes un presupuesto amplio, tómalo sin problemas, cuidado pero, en hacer el boleto, porque si te cachan, aunque hagas 5 mil, ah no lo hago en el tren, en la, no lo hagas, si llega, y en ese momento, tienes el boleto, 200 pesos, 4 mil pesos de multa, creo que hay mejores maneras, de gastar esos 4 mil pesos, pero el tren es caro, considerando por ejemplo, Lugano, Milano, en tren, son 35 francos suizos, solo ida, 700 pesos, trayecto 50 minutos, de Italia a Suiza, Lugano, Zurich 60, que es lo que me importa, es muy caro, pero, no todo está perdido, hay lo que llamamos, los pases del día, con tiempo, si tú sabes que te vas en octubre, en Suiza, puedes buscar en la página de, de trenes suizos, aquí te la dejo, los pases del día, es decir, ok, yo reservo ese día, no sé, un paso, el gobierno suizo, al día, entrega como 20 pases, a todo ciudadano, que ese día, todos los transportes públicos, de Suiza, trenes, camiones, tranvías, etc., en toda Suiza, en toda ciudad de Suiza, te cuesta 20 francos, 400 pesos, vale completamente la pena, entonces, si puedes, hablas un poco alemán, pero hay francés, si te llaman alemán, la página, o inglés, y encuentras esos pases, tómalos, porque te apoyan demasiado, en ciudades chicas, donde no hay tranvías, como no es, o sea, fuera de Zurich, la bici pública, la bici pública, es una maravilla, bajas la app, compras tus horas, o tu día, y la agarras en cualquier lado, y vas, Suiza es un país construido, para bicicletas, la verdad, no al estilo de Holanda, donde todos usan, pero, si se hace muchísimo, la bicicleta, hay todas las vías, para bicicletas, hay bicicletas, en todos lados públicos, tómalas, diviértete, paseate por las ciudades de Suiza, en bici, camina también, nada mejor que caminar arriba del lago, te cansas, tomas el camioncito, el bus, ok, y la verdad, la verdad, eso es para unos días, unos días, quien viene, de una semana, para arriba en Suiza, se va a dar cuenta, que el transporte, y el hospedaje, de eso hablaré en otro video, en donde ir, es lo más caro, entonces, renta coche, renta coche, te va a salir mil pesos por día, es casi imposible, conociéndote, latinoamericano, que choques en Suiza, todos van como anestetizados, hay tráfico, porque las, los carriles son máximo de dos, hay tráfico, pero, nadie te va a chocar, nomás ve con cuidado, ve bien los altos, ve bien la precedencia, darle respeto a los peatones, si ves unas lindas amarillas, ni se te atrevan a dejar pasar el peatón, porque te vas a la cárcel, no es broma, te vas a la cárcel, porque no hay nada peor, que medio atropellar un peatón, con medio atropellar un peatón, y ya te vas a la cárcel, intento de homicidio, no es broma, entonces, cuídate mucho, porque la verdad, ya los conozco, pero renta en coche, entonces, recapitulando, para llegar a Suiza, en avión, Cancún, Suiza, Zúrich, directo, cómodo, fácil, ni tan caro, hasta lo puedes encontrar, en 17, 18 mil pesos, y de vuelta, en Suiza, muévete, si tienes dinero, en tren, si no tienes tanto dinero, y te quedas poquitos días, busca el pase del día, si te quedas varios días, renta coche, y te quitas de mamadas, como dicen en México, pero hay trenes, hay tranvías, hay bicis, disfruta mucho las bicis, la SAP, camina, pide ride, es bastante común aquí, pedir ride también, nadie te va a asaltar, de hecho, van a pensar que tú los asaltes, pero no pasa nada, hay gente de confianza aquí, no más, que te dejan ahí, te dejan ahí, boobay, no, te pasa mi número, no, ni madres, ya te pide el favor, ya basta, ok, entonces, espero que este video, les fue útil, van a ver más videos sobre Suiza, para que puedan viajar, y saber un poco más, sobre todo esto, espero que disfruten su estancia, aquí en este hermoso país, muy tranquilo, muy bonito, en donde la verdad, una de sus mejores características, son las infraestructuras, y lo fantástico que es, el medio de transporte público, al minuto, llega, te lo puedo apostar, te doy yo el boleto, si no llega al minuto, que te diste, 1323, 1323 llega el camión, 1323 llega el tren, a las 324, y llegaste mal, tienes que ganar el siguiente, saludos, disfruten Suiza, y viajen, con sus miles de transporte, chao, y para terminar el video amigos, algo exclusivo, para mis amigos, de Lord Viajes, que necesitan de documentos, para entrar a Suiza, más importante, el pasaporte, con vigencia mínima, de tres meses, en ningún país, sin pasaporte, no pueden ir, entonces, siempre tienen que tener, su pasaporte vigente, mínimo, de tres meses, desde el día que salen, lo recomendado, es que, si le falta seis meses, a que venzca, ya vayan, y renuébelo, ok, dos, no estar en una lista, de no admitidos, por parte del área Schengen, o sea, de toda la zona de Europa, no necesitan visa, eso es muy importante, no necesitan visa, nada de como Estados Unidos, lo que si necesitan, es, demostrar tener, los recursos financieros, en su cuenta, o sea, que tengan 100 mil pesos, obviamente, si vienen tres meses, deberían tener más de eso, depende de lo que vienen, pero, eso si se lo van a pedir, tiene el dinero, para vivir en Suiza, dos semanas, va a decir, mira, aquí está mi cuenta, mi nombre, esta cuenta, 100 mil pesos, no sé, úntense la tanda, enséñenle lo que quieran, ok, aparte, un domicilio, donde vayan a llegar, eso también es en México, pero luego nadie les va a checar, si efectivamente van a ir ahí, también, boleto de vuelta, ahora entre nosotros, yo he reservado, boletos de vueltas, y nunca los he tomado, porque tal vez, vengo tres meses, y luego pongo que vengo dos semanas, pero tienen que tener, un papel que enseñe, ah, mira, en dos semanas me voy a regresar, ah, mira, tengo 100 mil pesos en mi cuenta, ah, mira, aquí voy a estar, ¿no? Y, muy importante, tienen que tener, un seguro médico internacional, que cubra, mínimo, 30 mil euros, de gastos médicos, o sea, 600 mil pesos, eh, eso es muy importante, porque cada ciudadano suizo, tiene que, suizo, o extranjero, que llega a Suiza, tiene que tener un seguro médico, porque cualquier cosa pasa, y te llevan al hospital, si te curan y todo, y luego te tienen que cortar dos huevos, porque no tienes para qué pagar, con qué pagar, entonces, ten cuidado, ok, con todo eso, entonces, puedes entrar a Suiza, a partir de mayo, 2023, van a hacer un sistema, llamado, ETIAS, donde todos esos documentos, tú los tienes que subir, antes, en línea, en una página, es muy parecido al esta, que hacemos nosotros, europeos, para Estados Unidos, subimos todo, si el estado de cuenta, si el boleto, y así, una vez, y dura dos años, pagas, no sé, 20 dólares, nada de entrevista, nada, subes todo eso, demuestras que puedes, te admiten, entonces, para dos años, tú, o cinco, no sé cuánto va a ser, puedes entrar, las veces que quieras a Europa, sin problemas, eso se llama ETIAS, y va a estar, a partir de mayo, 2023, hasta ese entonces, pueden entrar, solo con su pasaporte, seguro, dirección, avión, y etcétera, ok, muy sencillo, cualquier otra pregunta, aquí en comentarios, gracias por ver este video, espero que les gustó, cualquier otro tema, vean mis otros videos, sobre Suiza, chao.